Hola a todos y aquí seguimos con Modern Warfare 2 la campaña y bueno, ya estaba separado entonces no sé si nos habrán mandado un poco para atrás o algo, pero vamos, en teoría deberíamos de estar, bueno es verdad que lo dejé nada más empezar entonces, nada más empezar la misión entonces seguimos igual, así que venga, y seguro que cuando termine esta campaña subo la campaña del Modern Warfare 2. Voy a ir con la G18 porque bueno, me mola, a ver, estoy viendo que están cayendo por aquí, bueno este se mueve más que yo que sé, nada o sea voy a tener que ir con la de verdad. A ver, bueno, hay mucha people, yo seguro, y estamos otra vez donde la favela, donde la famosa favela que me cae también, vamos, toda esa gente que te pilla ahí y vamos, casi un destrozo. Bueno, ese ha aparecido ahí por arte de magia pues como comprenderéis hemos revisado y demás, así que no sé. Madre mía, parece que nos tienen que recoger en helicóptero y nos tienen que recoger Nicolai, que bueno, los que hayan jugado el Modern Warfare 1 no lo conocerán y los que no lo van a conocer hoy. Tampoco lo conocía porque no he jugado nada de Modern Warfare 1 ni Carlos Dutty 4 ni nada de eso. Así que no tengo ni idea de su modo de historia y nada de su modo online. Me parece que de Carlos Dutty 4 y demás he jugado alguna vez. Me parece que, pero vamos, que no os creáis, que no hace mucho. Y bueno, ya algún día de eso es lo mejor. Vale. ¿Puto barril de mierda? Madre mía. Y bueno. A ver. Lo malo es que no estoy controlando el tiempo. Y bueno. O sea, me acaba de olvidar y bueno. Nada, si es que te matan aquí, si es que es imposible. Nada, bueno, el coche, nada. Nada. Me van a matar. Y si más me equivoco. Madre mía. Si más me equivoco como un tonto. Porque me he equivocado como un maldito tonto. Que eso no debería de haber hecho para nada. Y vamos. Yo no sé. A ver. Vamos a relajarnos. Lo primero es despejar. A ver, antes de meternos en esa casa. Vamos a despejar. Joder. La de balas que nos meten. A ver, la voy a lo mejor tenemos que ir por ese lado. A mí me parece más fácil este. Bueno, también aquí hay unos peletes que no veas. A ver. Hoy así no pudo. Si lo mío no es la puntería de lejos. De cerca sí, pero... De lejos no. Y bueno, a ese sabe. Le explotan los barriles y no le matan. Luego vamos. O no, mejor lo ves. No me ha visto. Ah, que llega otro vehículo. Qué bien. Y a mí que me contáis. Ah, no me das, ¿eh? Pues te joroba. No ves. Por eso quería entrar aquí. Ahora a ver. Por favor, que no lo puedan atravesar. ¡Hala! Madre mía. Le voy a dejar que pasen un poco. Le voy a dejar que pasen un poco. Ahora. Cuando disparen mucho y demás. Tenéis que, digamos, dejar que tomen posiciones. Y ya aprovechas tú. ¿Han cargado a este? No sé. Voy a ir más relajado. Sí, menos mal que he hecho que voy a ir más relajado. Otra vez los barriles. Nada. Es que los barriles. Madre mía, con los barriles. Me voy a cabrear. Porque me voy a cabrear. ¡Hala! Se arma lista, no te joroba. A ver. Joder, los barriles de mierda. O sea, lo juro. A ver. Si uno sabe, se conoce que hice en el helicóptero. Allá voy. Pues no sé de dónde vienes, pero madre mía, no he tenido ni tiempo ni nada. Me voy a hacer la de me cubro en la de cobertura. Y toma. ¿Ves? Ahora que ya han avanzado esto, tengo que ayudar a los otros en el otro lado. Le voy a ayudar desde aquí. Le voy a ayudar. es que esta mira es una mierda o sea, lo juro lo primero que voy a hacer me voy a ir con la... no, o sea, quería petar los barriles pero no va a poder bueno, le apoya, ¿sabes? se apoya bastante lo primero es petar los barriles ese va a ser mi objetivo nada, me van a matar o sea, a mí explicarme cómo coño me va a pasar esta misión voy a ir por este lado porque vamos, otra cosa ya me diré y no puedo hacer si, o sea, todo bueno, parece que me lo voy cargando y que se empiezan a ver aviones y demás a ver si viene algo de apoyo porque vamos ahí se ha escondido uno el coche Capitán Mastravi no te pongas en medio, coño se está viendo que hay un coche, joder cuenta de disparar al puto coche me van a hacer aquí todo el puto lío y todo esto, o sea es que si os fijáis cuánto se carga bueno, hay un soldado muerto sí, ha muerto el soldado que no me extraña que mueran o sea, cómo se te ocurra abandonar la cobertura sí, hombre ha batido ¿cuántos se han cargado? por cierto un AK-47 con mira de punto rojo me van a volver a matar y si es por qué me van a volver a matar por ser tan tonto de que hay un coche y voy soy yo tan listo que salgo a ver ya se conoce que me he cargado al de la metralleta a ver joder joder a ver me voy a esperar a recuperarme un poco y a ver porque madre mía madre mía es que estoy esperando porque es que me voy a volver a ir por aquí y me la van a volver a liar mira ya de momento no se han cargado al de la puerta ni nada se retrocede y por lo menos ese no se ha dado cuenta de que yo estaba aquí y bueno ya parece que estamos avanzando un poquito más ¿no? ahora ahí no hay nadie a la escopetita de antes se ha ido a su casa y bueno ya ¿no? se va a hacer ya si sigo avanzando hasta el punto de evacuación ¿sabes? es fácil y demás me cuentan bueno ahora pasan ellos porque son unos listos ¿sabes? bueno que me vienen desde arriba también esta cae buena bueno ¿dónde estaba? o sea ¿dónde estaba? bueno si te lo cargas menos mal se lo ha cargado o sea que me leen la mente y bueno voy a cortar aquí voy a seguir grabando y bueno ya sabes like y favoritos y nos vemos en el siguiente episodio gracias a todos gracias